Me preocupo a diario de que la gente no vea mi condición. Todos queremos ser normales. Nadie quiere llamar tanto la atención cuando está con otros. Tengo tres bultos en mis orejas. Bromeo con que son mis hijos. El mayor se llama Jeff. Es el más doloroso, la verdad. Luego tengo a Miranda. Y del otro lado, la más pequeña, Britney. Algunos quieren tener hijos, pero yo no elegí estos bultos. Todos aparecieron de la nada. Tengo queloides desde hace más de tres años. Se sienten muy duros y blandos a la vez. No han dejado de crecer. Me duelen y pican mucho. Durante el día siento dolores en la zona dependiendo de lo que haga. A veces duele cuando estoy bajo el sol durante mucho tiempo o cuando me golpeo la oreja. Cuando despierto por las noches por el dolor que me producen los queloides, recuerdo el cuento de la princesa y el guisante. Ella tenía 100 colchones y aún así sentía un guisante. Al igual que yo con mis queloides, no importa cómo duerma. Al menos ella consiguió un príncipe. En cambio, yo tengo bultos. Bien, siéntate en la cama, por favor. Gracias. ¿Y me das la cámara? Gracias. Me dedico a grabar videos para redes sociales sobre vida saludable y belleza. Bien, ¿estás lista? Aquí vamos. Es importante mostrarme como alguien valiente. Hola, chicos. Bienvenidos otra vez. En este video veremos... Intento ser divertida y extrovertida en mi contenido, pero es una máscara y debo usarla todo el tiempo. No quiero que la gente vea lo insegura que soy. Cambiemos de lado. ¿Por qué? Porque aparece mi queloide. Bien, cambiemos. Gracias. Es difícil verla deprimida porque cuando está en su personaje, ella es una mujer muy extrovertida. Por ejemplo, cuando salimos, ella es muy amigable y nos divertimos mucho, pero soy capaz de ver la realidad. Veo que ella no es segura de sí misma y que intenta ocultar su oreja con el cabello. En cuanto a sus emociones y su autoestima, sé que le importa. Mucho, sí. Y no es fácil sobrellevarlo. Hola, toma asiento. Gracias. Eres chico, ¿cierto? Exacto. Qué bello nombre. Gracias. Dime por qué has venido a verme. Vine porque tengo queloides en ambas orejas. Tengo una aquí arriba. Es como mi hijo mayor. Lo llamo Jeff. Es problemático. Me duele mucho. Luego está Miranda detrás de la oreja y también Britney. Britney no molesta porque es muy pequeña. Me divierte que tengan nombres. Es lo mismo que hago yo. Me encanta. ¿Cómo comenzó todo? Cometí el error de perforarme la oreja. Volví al lugar donde me atendieron porque le salió pus y me dijeron que era parte de la recuperación, que no me quitara los aretes. Con el pasar del tiempo sentí un bulto y desde entonces no dejaron de crecer. Entiendo. Y no me agrada admitirlo, pero esto ha afectado en mi autoestima. Puedo ver que lo ocultas muy bien. Cuando entraste te veías muy amigable. Además, eres hermosa. Eso es lo primero que vi al conocerte por primera vez. Nunca me fijé en los queloides. Así que quédate tranquila. Gracias. Pero es una lástima que te sientas así. ¿Y qué piensas tanto en ellos? Bueno, quiero examinar a tus hijos, ¿sí? Sí. Bien, este es Jeff. ¿Te duele Jeff cuando lo presiono? Sí. Lo siento. Quiero ver si está sujeto al cartílago. Fue un hereta de cartílago, ¿cierto? Así es. Sí. Y luego tenemos a... Miranda. Ella es la que más me duele. ¿Y dónde está Britney? Aún es un bebé. Ay, hola, Britney. ¿Britney pica mucho? No, ella es tranquila. Bien, me encantaría removerte a tus pequeños hijos. Gracias. Esto me emociona, sí. Bien, de acuerdo. Vayamos a la sala de procedimientos. Un queloide es un tipo de cicatriz completamente anormal. Cuando te lesionas la piel, esta intenta reparar la lesión creando más colágeno. Bien. ¿Podrías subir tus piernas y recostarte? Pero en el caso de un queloide, el colágeno se sigue fabricando y cubre la cicatriz como si fuera una pelota que no deja de crecer. Es un tipo de cicatriz que sigue regenerándose. Oh, sí. Nunca me había sentido tan feliz. Estoy lista para conquistar el mundo. Gracias. 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 Gracias.